Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas? Te doy la bienvenida a este canal, ICTELC. Fíjate que yo ya ando aquí en la calle de Lecumberry porque venden unas playeras pues muy bonitas, vendibles que ahora para esta temporada de Halloween ya tiene estampados, ya venden para que puedas hacer negocio o para que vengas a comprar una para ti. Este puesto está ubicado, como te digo, aquí en la calle de Lecumberry esquina con Manuel Doblado. Las playeras pues las ponen aquí pegadas a la barra. Y te voy a enseñar en este video solo playeras para Día de Muertos. ¿Sí me puedes dar tu WhatsApp? Sí, dale tu número, sí, por favor. ¿50 minutos? A ver, para que salga. Bueno, el teléfono para pedidos o WhatsApp sería el 5554108789 con Erika. Con Erika, ok. Entonces, aquí, por ejemplo, los días que lo encuentran aquí. Aquí elaboramos de día martes al día sábado de 9 de la mañana hasta las 5 y media, 6 de la tarde. Ah, ok, ok. También trabajamos, un ejemplo sobre pedidos, el diseño que ustedes tengan, algún diseño, también se los podríamos hacer. Ah, ustedes pueden hacerle algún estampado. Sí. Ok, ok. Alguien que quise algún diseño, se lo podríamos hacer. Ajá. Ok. Trabajamos de acuerdo a lo que, la temporada, navideñas, muertos, fiestas patrias, ahora sacamos de muertos, otras de muertos, apenas vamos empezando. Ajá. Entre el martes o miércoles, ya va a haber más modelos. Más modelos para Día de Muertos. Ah, ok, ok. En este negocio tienen playeras con bastantes estampados, bastante variedad, pero ahorita solo nos van a mostrar playeras para Día de Muertos. Miren, ella también aquí ya está, pues ya tiene estas playeras que son para la temporada de Día de Muertos, para que ustedes si quieren vender o quieren también traer una playera para Día de Muertos, ella también ya tiene los estampados para Día de Muertos. ¿Estas en cuánto las das? Igual 80 pesos. Miren, igual las da en 80 pesos de mayoreo, les recuerdo que mayoreo, pues son tres prendas. Miren la muñequita. Esta es la muñequita Lele. Ajá. Ya tienen también ella, pues varios estampados, que es, pues lo de Día de Muertos. Miren la de la calaca. Miren, la calaca. Tiene calaca en varias presentaciones. Colores. Y también en colores y también en diseños. Miren, también en la muñequita Lele tiene varios colores y en varios, pues la muñequita Lele. Aquí tiene, pues mucha variedad, para que también ustedes puedan hacer, pues en esta temporada negocio, con estas playeras. Miren, hay más diseños de la muñequita Lele. Ah, este ya es un vampirito, ¿verdad? Ajá. Miren qué bonito está este estampado. Eh, también, pues sí, aquí vengan a visitar, pues este negocio de playeras, que pues sí, tiene, pues playeras para, para todas las temporadas. Ay, qué bonito se ve este, que es la, ¿es Mickey? ¿Quién es? Es Mickey, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Black. Black. Mickey Black. Miren, ay, qué bonito se vi, la verdad. Y es en piedritas con color, este, blanco y negro. Qué bonita está la playera. Viene en tornasol. Ah, viene en tornasol la piedrita, ¿verdad? Y también ochenta pesos. Ochenta pesos todo. Ochenta pesos. De las normales. Ay, miren. Vean, 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 todos los, pues diseños, los colores en las playeritas. Igual en ochenta, esta. Igual en ochenta pesos, para que, pues sí, ustedes puedan hacer negocio o comprarse, pues una prenda, nada más que les recuerdo que de una prenda, pues les aumenta un poco. Un poquito más. Como ya nos mencionaron, van a tener más modelos en playeras para Día de Muertos, pues visita este negocio que te va a encantar. Te agradezco por ver el video, suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.